¡Aplausos! Armados! Pistula rompe cadenas que te allegra Y le dan por ti no lo leí Octavos, por sorciar tristes unigencias por tritar una violencia vaginal Lo hicimos porque matan las ausencias que el sistema El Ibera propagará Fuead, no sostiene lo mal teñido del río por tu vista decisión se deran los patrones de la supuesta a su creación la patria de la escuela es que se repite la otra de la profesión se acaban sin la maldita entre bien ¡Señores! ¡El sueño es fuerte! ¡No hay que jugar! Nosotros no creemos en la gente que no cree en lo que crea una patria pensamos que la conciencia intercente se transforma en con un anciano corazón Nosotros defendemos la vanguardia de un anciano que la quiere establecer transitamos jubilosos la paraña porque el valor puede no ver lo que hacer ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!